Música Muy buenas a todos gente de YouTube Soy Peter y yo os traigo otro gameplay como en todo el canal En este caso es una nuclear con la Peacekeeper En el mapa de cargo Ya sé que muchos me decís que cambie de armas Para la nuclear pero esta la tenía guardada en el modo cine Y bueno no es que me saque gameplays Pero bueno no me apetecía buscar ahora un gameplay Y esas cosas y el primer gameplay que he visto Ha sido este y es el que subo Pero como ya sabéis yo nunca vengo a hablar Del gameplay en si porque me la saque Como digo hace mucho tiempo y lo que me acuerdo De ella es que fue de mucha chiripa Esa chiripa que dices Madre mía tío es que Esa suerte que te faltó en En la M12 la tuviste aquí Pues si la tuve aquí pero Yo no la llamo suerte sino compañerismo Del que bueno ya lo veréis al final del vídeo Siempre os digo esto pero ya veréis Que pasa al final y yo lo llamo Compañerismo cosa que no hubo en la M12 Pero bueno da igual da igual si es una nuclear Un brutal me quedaron 5 y bueno No hablemos de otros vídeos vamos a hablar de este Yo os vengo a hablar del entretenimiento en Youtube Como veis vosotros el entretenimiento en Youtube Yo pues bajo mi opinión veo que el entretenimiento en Youtube Son vídeos cortos A lo mejor un vídeo de 20 minutos pues no sé A no ser que sea Minecraft o esas cosas pues no me entretienen Y yo me suscribo a un canal no por los gameplays Aunque se saque una triple nuclear diaria O suba 3 nucleares cada día A mi no me importa un gameplay Lo que me importa de Youtube es entretenimiento Y no sé yo me suscribo a un canal Aunque no suban muchos gameplays buenos Yo me suscribo por el comentario Porque no es lo mismo comentar así Hola buenas a todos Y yo mira ahora iba con la Peacekeeper No es lo mismo comentar así Y comentando bueno y ahora iba yo con la Peacekeeper aquí Salté la valla o salté Cual almendrijo y lo maté No es lo mismo Aunque bueno si de esta manera soy más gilipollas Pero no es lo mismo comentar de una manera o de otra No es lo mismo pues Pues básicamente eso y la gente pues no ve el mismo entretenimiento Hablando de una manera o de otra Así que yo en mi opinión pues yo me suscribo por los Por el comentario que hace la gente Bueno y si no Decidme Cora Sabes quien es Cora Tiene unos 40.000 creo que suscriptores Y Cora no es que se saque partidazas Cora sabe comentar muy bien Es un comentarista profesional Y tiene 40.000 suscriptores ¿Me entendéis? La gente pues al menos yo me suscribo por el comentario No sé me encantaría que me queráis vosotros Porque os suscribís pero Como ya os digo y no os quiero dar la tabarra Yo pues me suscribo por los comentarios Otra cosa que os venía a hablar hoy es de Pues que Una persona no sé quién es Me ha dicho sube modo liga con los amigos Y no sé En cierta manera pues no me convence Subir modo liga Pues básicamente porque En modo liga no te sacas partidazas En modo liga mueres Y aunque si sea con los amigos Y escuchando nuestras conversaciones A lo mejor no sería tan entretenido De ver una nuclear Que una partida en modo liga Que puedes quedar 20 a 15 Ya me entendéis Ganes o pierdas Ya Entendéis que bueno Sería una serie Pero no creo que tenga No le guste Es decir no No es que pillara dislikes Pero a lo mejor no pillaría tantos likes Como pilla una nuclear O pilla Un gameplay así comentado Que lo pillo entretenido Porque cuando hablo Cuando hablo con mis amigos Me comunico esas cosas Pues no digo No hablo tan animado Como en Youtube Y es lo que pretendo Demostraros a vosotros Que el entretenimiento Para mi es un comentario Ideal Un comentario que entretenga Pero bueno No quiero ser pesado Ya voy a hacer la típica frase Que hago en mis vídeos No quiero ver un comentario con Like si crees que Ampeter es un pesado Y que tenga 306 likes el comentario No quiero ver eso Y bueno otra cosa que os vengo a hablar hoy Es que ya casi somos 100 suscriptores Si 100 suscriptores Que bueno Pues para un canal grande Como No voy a decir nombres Todo el mundo conoce canales grandes Pues 100 suscriptores Se consiguen en una hora Pero pues para mi Llevo dos semanas Y bueno 100 suscriptores Está algo muy bien Es algo increíble Porque Pues porque muchos canales No consiguen 100 suscriptores De la noche a la mañana Y bueno De la noche a la mañana Me refiero en 15 días 15 días Son muy poco tiempo Para conseguir 100 suscriptores Vamos por 89 Si no me equivoco A día de hoy llevo 89 Cosa que está muy bien Y estoy muy contento por ello A ver si seguimos así Y llegamos más lejos todos Cuando bueno Ya lo sabéis Cuando llegue a 100 suscriptores Haré el especial Con vosotros Con todos vosotros Seáis 40 Si hay 50 30 10 Los que seáis Está claro que si somos más de 6 Que lo seremos Pues jugaremos unas privadas Que seguro que estarán súper entretenidas Y bueno Las mejores partes Pues las subiré Y diréis a un peter Por las mejores partes Que son tus partidazas No Por las mejores partes De que pues pase algo muy épico O cosas así Pues las subiré Y eso será el especial 100 Espero que os guste Y bueno ¿Para cuándo será el especial 100? Llevamos 90 suscriptores 89 Pues cuando lleguemos a 100 Yo diré la fecha Y bueno A lo mejor si vosotros sois de Latinoamérica O de donde seáis Pues Pues no sé Como lo haré Seguramente será un viernes Pero bueno Cuando llegue a 100 suscriptores Lo hablaremos Espero que os haya gustado el comentario Opinar y puntuar en los vídeos Que lo petaría bastante Así que nada El vídeo ya se ha acabado Like favoritos Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego